La Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa creada por el gobierno de la 4T determinó que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado. Una conclusión a la que el obradorismo había llegado desde que sucedieron los hechos, sin una investigación, en 2014, y que fue punta de lanza para su campaña electoral en contra del PRI. Sin embargo, la tesis de la verdad histórica presentada en ese entonces y la de esta nueva narrativa son muy similares. 43 estudiantes fueron ejecutados por miembros del grupo Guerreros Unidos, quienes confundieron a los normalistas con su grupo rival y en el operativo actuaron diversos elementos de las policías municipales, cómplices de los sicarios y autoridades civiles evadieron su responsabilidad de actuación. La diferencia más importante entre las investigaciones es el modo en cómo se llevó a cabo el crimen. Ahora, la resolución señala que los estudiantes no fueron asesinados y cremados todos juntos en el basurero de Cúpula, sino que fueron divididos en tres grupos y ejecutados de distintas maneras. Además, en esta ocasión se dice que el Ejército sí tuvo conocimiento de lo sucedido a través de un informante infiltrado entre los normalistas. Y no actuaron. Con estos resultados, se generaron nuevas acusaciones y se emitieron 83 órdenes de aprehensión contra autoridades de gobiernos municipales, del Estado de Guerrero, del Gobierno Federal, mandos militares y miembros de grupos delictivos. El funcionario de más alto nivel señalado y detenido es el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de falsear los hechos, recurrir a la tortura y manipular pruebas. Para imponer una versión oficial, además de 20 mandos del Ejército. De acuerdo con un testigo que grabó las torturas y que se apegó al criterio de oportunidad de la FGR, en Guerrero se reunieron altos mandos civiles, militares y policíacos para fraguar la llamada verdad histórica. Ahí estuvieron, menciona el testimonio presentado por la Fiscalía, Murillo Karam, Omar García Harpuch, en ese entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México. El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre o Alberto Ramírez, extitular de la SEIDO, y Tomás Herón, entonces titular de la Agencia de Investigación y ahora prófugo en Israel. Hasta ahora, tanto el exgobernador Aguirre como García Harpuch han negado que hubieran asistido a dicho cónclave. Lo que desde ya pone en entredicho las evidencias presentadas por el subsecretario Alejandro Encinas y la FGR. Y claro, hay que señalar que aunque fue el Estado, ni la Comisión para la Verdad ni la Fiscalía de la República han encontrado elementos para responsabilizar al expresidente Peña Nieto, o a quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? ¿Las órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno federal y militares tienen que ver con un acto de justicia o forman parte del juego político de López Obrador?